Hola Lili, yo tengo un robot. Hola Baja, ¿dónde no encontré el congaste? En la fiesta de gama. Increíble. No puedo hablar. ¿Qué? Es increíble. Gracias. Me llamo Baja. Oh, hola Baja. No puedo hablar. Si, tú puedes hablar. Lili, ¿te gustó mi casa? Sí, es muy grande, es azul y desolado. Y Robota es muy simpático. Robota, ¿puedes tú no llevar mi casa? ¿Cómo? Ya me enseñé tu cómo. Este es mi dormitorio. ¿Sabes cómo limpiar un dormitorio? Muy interesante. ¿Tú tengo honger? Sí, me gusta comer las cerezas. ¿Qué te gustaría hacer? Sí, ¿qué te gustaría hacer? A mí me gusta hacerla bailar. No, no. ¿Mí también? Excelente. Roboto, ¿puedes odlinar la basura? No. ¿Puede él y ella poner la mesa? Yo no sé. Robota, ¿puedes tú poner la mesa? Yo no hago. ¿Sabes cómo? No problema, yo voy a cenar. Gracias. No problema. Sí, estoy cansado. Oh, buenas noches. No, 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 no. No, 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 no. Weren't we keeping the other one? Wait.